Bien, estamos en comunicación telefónica con el Intendente Municipal de Las Sigueras, Alberto Escudero. Alberto, tenemos novedades para lo que van a ser los próximos días en la localidad de Las Sigueras. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Y a todos nuestros vecinos acá de Las Sigueras. Bueno, hoy tenemos otro día más, día miércoles. Seguimos con cuarentena. Creo que se va a prolongar, de acuerdo a lo que están diciendo de nivel nacional. Bueno, nosotros seguir trabajando y todos los días hacer algo nuevo, como por ejemplo, bueno, ayer estuvo el tema del banco, y que se cambió todo el trabajo para que la gente venga tranquila. También se señalizaron para los cajeros. Sí, ahí estamos. Ahí vamos a ver ahora las imágenes, ahí la van a pasar los chicos mientras siga hablando usted. porque la verdad que fue un operativo genial. Le entregaban lo que son los guantes a la gente, los barbijos, perdón. Pusieron un ancor en gel en la puerta. Ahí estamos viendo todas las imágenes. Usted sigue contándonos, porque va a ser ilustrado esto que usted habla. Sí, la verdad que muy bien, la gente contenta, y bueno, tratando de colaborar y concientizar a todos. Hoy, por ahí algunos hacían pilas en la calle y tenían todo marcado en la vereda, casualmente para que estén separados de la separación de dos metros. Así que vamos a seguir insistiendo en concientización, porque, indudablemente, creo que, de acuerdo a lo que se está hablando, todavía faltan bastantes días para liberar la cuarentena. Creería que va a seguir todavía todo abril, me parece. Y si se va abriendo de a poco, indudablemente que esto nos sirve para concientizar y vamos a tener varios meses el tema de estar separados, de llevar barbijos, de olvidarnos. Creo que esto va a seguir. Entonces creo que la mejor forma es empezar haciéndolo desde ahora, que cada uno respete al otro que está cerca, y el otro, por supuesto, también, con el tema de la distancia es muy importante. Nosotros seguimos trabajando en todas las partes que sean necesarias, con las necesidades, explicando y concientizando a la gente. Indudablemente que se van a ir, todos los operativos se van a ir haciendo cada vez más exigentes. Incluso estuve reunido hace poquito con la gente de la policía y hay órdenes estrictas de que la circulación sea lo mínimo posible y lo necesario, a pesar de que se están ampliando algunas industrias, como se han habilitado este lunes, para changas también. Esto de changas y albañilería es para mantenimiento. O sea que si en una casa tienen que hacerle todas las cloacas, todo el gajo, no es para eso, es para hacerse romper un caño, llamar a las personas adecuadas de agua y lo hacer arreglar, o algo de cloaca, o de luz, o algún tema de humedad. Todas esas cosas sí se pueden hacer. Pero están en esa parte también hay que tener mucho cuidado. No es netamente la construcción, digamos, no es netamente la construcción, sino para cuestiones de emergencia. Cuestiones de emergencia. Eso es lo que estuvimos hablando acá en la policía. Me estaba explicando que de fiscalía se les intuyó que no son obras completas, sino que no se habilitaban. Quizás el lunes puede que se habilite la construcción, entonces ya ahí cambia. Pero todo bajo control estricto y justificar por qué se circula en la vía pública. Así que todo eso, tratar de todos los vecinos tener mucho cuidado. Creo que se vienen días difíciles, es lo que están anunciando. Esperemos que realmente siga como está hasta ahora. Que está, según lo que dicen los especialistas, bastante controlado. Toda la cuestión de acuerdo a los números que van pasando está bastante bien. Esperemos seguir en esta línea, pero tenemos que respetar la cuarentena. Pero aparte cuando estemos en la vía pública, tenemos también que respetar la distancia, el contacto. Hay que eliminar el contacto, es fundamental. Así que, bueno, creo que todos estos lo saben, porque uno al estar mucho tiempo en el domicilio de uno, tiene tiempo para ver los noticieros, televisión, y ellos van informando. Por supuesto. Por ahora nosotros no tenemos ningún caso, aunque sea sospechoso tampoco. Así que, por ahora estamos bien. En Río Cuarto los casos también son bajos. Así que esperemos seguir con esta tendencia, como dicen a nivel nacional, que hasta ahora es muy buena. El resultado está dando su fruto. Claro, gracias a Dios que los gobernantes se pusieron realmente las pilas, tanto a nivel nacional, provincial, como aquí a ustedes a nivel municipal, que han logrado precisamente que el aislamiento se cumpla como corresponde, que se den también este tipo de medidas como las que vimos ayer, con esas actitudes que se tienen ante la gente, como servirle un café, que lo veíamos recién en imágenes, darle un barbijo a cada persona, atenderlos, ponerle el alcohol en gel, que se sientan contenidos también por el Estado. Eso es muy bueno, Alberto. Por eso, el Estado tiene que estar presente siempre. Creo que esa es una de las cuestiones que está en la parte política, que uno dice que el Estado no tiene que hacerse cargo en muchas cosas, y creo que hoy nos damos cuenta de que el Estado es muy importante, más con este tema de estas situaciones de las crisis. Imagínate vos, si no estuviera presente el Estado, ¿quién se haría cargo? Cada uno haría lo que le corresponde y nada más. Entonces, esto es muy importante, vos viste que el Estado Nacional está ocupándose justamente de todas las empresas que realmente no están trabajando, le están dando un sostén económico importante, se está inyectando dinero en la economía para que no trate de pararse, de detenerse, porque también eso es peligroso. Pero creo que se está poniendo en movimiento de a poquito. Esperemos que sea para bien de toda la comunidad acá de La Siguera, de toda la provincia y todo el país, podamos sufrir esta crisis en lo más leve posible. Bueno, Alberto, ¿ustedes también desde el municipio van a incrementar los controles de los vehículos que ingresan a nuestra localidad? Bueno, hemos estado reunidos justamente con la parte de Defensa Civil y Policía también, y estamos viendo mañana, vamos a tener más definido para controlar los ingresos. Mañana se va a empezar a hacer desinfracción de los vehículos que ingresan al pueblo en horarios más bien en donde la gente ya venga de trabajar, no cuando vaya por cuestiones de no demorarlo, pero se van a empezar a hacer controles de ingresos, tanto de los más, principalmente de quienes vienen de afuera. Así que lo vamos a hacer junto con bomberos, con la municipalidad y la policía. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. O sea que va a haber un control, como ya se vienen realizando los controles, pero esta vez con desinfección también de aquellos vehículos que ingresan, que pueden ser también aquellos vehículos que traen los repartidores, los distribuidores y todo eso, ¿no, Alberto? Exacto, sí. A ellos se les va a exigir que entren con barbijo, con todos los sistemas de protección y de seguridad, como que tienen que llevar alcohol o alcohol en gel para ir limpiándose las manos en forma permanente cuando se bajan, cuando suben, y ver cómo llevan las mercaderías también, los alimentos, se va a ir controlando todo eso. Así que en eso hemos puesto el acento hoy, que es seguridad y salud, creo que van de la mano, así que vamos a controlar para el beneficio de todos los vecinos, ¿cierto? Es para cuidar la salud pública de toda nuestra localidad. Claro, 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 y bueno, y qué manera de trabajar, ¿no? La gente de patrulla urbana, la gente de la policía, la gente de tránsito, también los bomberos que desinfectan todas las noches, aquí las zonas donde hay mayor cantidad de gente, el centro de salud que trabaja, se ha intensificado el trabajo del centro de salud tremendamente, incluso con una demanda enorme de gente que se quiere vacunar, ahora se quieren vacunar todos los que nunca antes se habían vacunado, es increíble la cantidad de trabajo que tienen también allí en el centro de salud, Alberto. Sí, sí, la verdad que realmente es admirable, están todos con los ojos bien abiertos y atentos a todo lo que va sucediendo. Bueno, está abierto a las 24 horas, se está haciendo vacunación, eso es cierto, este año la verdad que todos nos queremos vacunar y bueno, se lo está haciendo ordenada, en forma ordenada y a medida que van llegando las vacunas, por eso lo vuelvo a reiterar, que todos estén tranquilos, que a todos se los va a vacunar, quienes no puedan llegar al dispensario, llaman por teléfono, nosotros vamos a los domicilios para que no se lleguen o tienen algún problema de salud, es preferible que no se lleguen al dispensario y lleguemos nosotros a su domicilio. Así que, espero que todos se queden tranquilos, que a todos se los va a vacunar, que estoy en eso, por eso se empezó a vacunar este año con mucha anticipación, de ahí que hay que estar tranquilos y va a llegar a toda la vacuna. Muy bien, bueno Alberto, muchas gracias por el comunicado de hoy con respecto a la situación de las higueras, qué buena noticia también que sigamos dando todos los días esta noticia de que no hay ningún caso sospechoso en la localidad y también de que se van a intensificar los controles de aquellas personas que entren a la localidad y demás para seguir, digamos, conservando esta burbuja en la que estamos en estos momentos en las higueras de, bueno, novedades en cuanto a que nadie tiene un síntoma del coronavirus, pero yo creo que en estos momentos cuanto más todavía tenemos que cuidarnos, a no relajarse, como dijo también el presidente de la nación hoy, no hay que relajarse, hay que seguir con el aislamiento e intensificar también los controles y eso está muy bueno y es lo que van a hacer ustedes también y que vienen haciendo y que lo van a hacer en los próximos días, así que la verdad que muy satisfechos por eso. Bueno, bueno, sí, vamos a seguir trabajando firme. Muy bien, gracias Alberto. Bueno, gracias a vos. Muy buenas noches, nos encontramos mañana. Y comunicando, que es muy bueno. Obviamente. Que pasen buenas noches a todos nuestros vecinos. Muy bien, hasta mañana Alberto. Hasta mañana. Bueno, el intendente municipal que estuvo con nosotros como todas las noches. No, 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 no.